Queridos, ahora es el momento de sentarse y reflexionar sobre todo lo que ha estado sucediendo en su propia vida en los últimos meses de esta supuesta pandemia. Muchos de ustedes como guerreros espirituales han estado luchando contra la tiranía que ha estado sucediendo y ahora es el momento de que todos den un paso atrás y reflexionen sobre todo lo que han logrado en su propia vida personal al hacerlo. Escuchamos sus gritos de cansancio y frustración por querer que la batalla termine. Muchos de ustedes pueden estar pensando que nada ha cambiado y puede parecerles que la mayoría de las personas que les rodean todavía está durmiendo por así decirlo. Estamos aquí para decirles que aunque muchos amigos y familiares a su alrededor todavía piensan de manera diferente a ustedes, todo está bien. Ha llegado el momento de reflexionar sobre lo que ellos han estado sintiendo e intentar comprenderlos y no luchar más contra ellos. No creas que si las personas que te rodean no piensan como tú, ellos son el enemigo. El verdadero enemigo es el miedo. Ahora es el momento de mostrar a los que te rodean solo amor, no ira. Ahora es el momento de detener las discusiones y mostrar solo amor. Escucha sus preocupaciones, miedos y tristezas, pero no te comprometas. Refleja el amor a través de tus ojos. Acepta no estar de acuerdo, termina las discusiones y simplemente aléjate si es necesario. Quizás hay algunos que estén muy enojados contigo por tu negativa a cumplir con las restricciones. No hagas caso a estas personas porque tienen miedo y no pueden entender tu amor por la libertad. No te comprometas con estas personas porque reducirán tu vibración. Ellos se despertarán a tiempo. Amar al enemigo es el camino verdadero del guerrero espiritual en acción. Es un camino difícil de tomar. A medida que sigan enfocándose en el amor, serán más que capaces de asumir las nuevas vibraciones que están siendo transmitidas a la tierra en este momento. Imagina estas nuevas vibraciones como amor puro y comenzarás a ver muchos cambios en quienes te rodean. Todos ustedes han pasado por su propio viaje personal de actualizaciones de ascensión y han atravesado muchos desafíos. Pero ahora es el momento de sentarse disfrutar del espectáculo por así decirlo. Todo es una ilusión y muchos de ustedes están viendo a través de la ilusión de que otros tienen el control de su propio destino. Ahora es el momento de reflexionar sobre tu vida y date cuenta de que al llegar a este punto crucial en tu propia vida, tú has manifestado todo para el viaje de tu propia alma, para poder ascender a la quinta dimensión de amor, paz y armonía en la tierra ahora. Eres un alma asombrosa que vino para ayudar a Gaia y sus habitantes a ascender a la quinta dimensión en este momento. Muchos fueron llamados, pero pocos elegidos, y tú eres uno de los elegidos fuertes. Créelo y continúe en el viaje de tu propia alma, estén o no otros contigo. Puede que te sientas muy solo, pero querido, nunca estás solo. Estamos contigo constantemente y estamos aquí para apoyarte. Llámanos tanto de día como de noche y te ayudaremos a completar la misión que viniste a cumplir. La batalla ha terminado, queridos. Todo está bien, aunque lo que ustedes estén viendo parezca lo contrario. Cuando se sientan deprimidos, llámenos y estaremos con ustedes en un instante para aligerar su vibración. Manténganse alejados de aquellos que oscurecen su luz y participen con aquellos que les ayudan a brillar su luz. No haya accidentes, estás donde estás por una razón. Puede que seas el único que ilumina la luz a tu alrededor, pero nunca te rindas, porque la luz siempre conquista la oscuridad. Si eres el único que ilumina la luz a tu alrededor, solo significa que eres el fuerte que les muestra el camino. No tengas miedo de nada de lo que te estén lanzando los que están en su llamado poder. Aquellos en el lado oscuro solo están tratando de usar sus últimos vestigios de control mientras ven que su propio futuro se desmorona. Les hemos dicho muchas veces que ustedes pueden neutralizar cualquier fuerza oscura que esté tratando de apoderarse de ustedes de alguna manera. Se ha hablado mucho del uso del lado oscuro. Comida, agua, patrones climáticos, productos químicos, los llamados virus y ahora se inyectan soluciones en ustedes para dañarlos y ocultar su luz. Queridos, estamos aquí para decirles una vez más que no tengan miedo de nada, que esas supuestas fuerzas oscuras traten de arrojarles. Su poder ya no existe. Ustedes son los fuertes ahora y pueden neutralizar cualquier cosa con la que entren en contacto y convertirla en luz. Ustedes pueden reflejar esa luz de regreso a la oscuridad y al hacerlo cambiarán el mundo. Sean la luz brillante y reflejen esa luz a todos los que conozcan. No tengan miedo y lo conquistarán todo. Ustedes son los poderosos. Ustedes son la luz. Somos irianos y estamos con ustedes siempre. Los aplaudimos a todos y les enviamos mucho amor, luz y bendiciones. Ustedes son los fuertes ahora. 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 U